Advertencia, advertencia, el video contiene spoilers. Averno es una película boliviana estrenada en 2018, escrita y dirigida por Marcos Loaiza. Cuenta la historia de Tupa, un lustrabota que debe encontrar a su tío, un trompetista, para que toque en el funeral de un policía. En su recorrido se encontrará con varios personajes de la noche paseña, sean estos reales o mitológicos. La película no es una mierda, pero... Marcos Loaiza abarca mucho y aprieta poco. La historia no es simple, es simplona. El guión es caprichoso, pasan cosas porque sí. Loaiza se concentra demasiado en la estética de la película y en la sobrecarga de referencias mitológicas bolivianas y descuida otros aspectos vitales. Por ejemplo, la actuación de Paolo Vargas, quien nace de Tupa, es gélida, pétrea. Loaiza es demasiado complaciente con sus auspiciadores. En varios momentos la película parece un puto comercial de cerveza. Entre los personajes femeninos, no falta el cliché de la madre abnegada y la ramera con el corazón de oro. Averno es una rutinaria peregrinación por bares, prostíbulos, calles de la ciudad de La Paz y encuentros con pandilleros bastante ineptos. Existe un homenaje a uno de los mejores escritores que ha tenido Bolivia, Jaime Sainz. Lo malo es que esa parte solamente sirve para demostrar que Paolo Vargas no es el peor actor de la película. La película tiene pasables escenas de acción, pero no son nada espectaculares. La banda sonora es bastante molesta en gran parte. Escena de acción, música de acción. Escena triste, música triste. Escena tierna, música tierna. Demasiada obviedad. En el mejor de los casos, Loaiza no vende coherencia, te vende un sueño. Más que redactar un guión, Loaiza sigue una instrucción de manual cinematográfico. Es decir, cumple a rajatabla que al protagonista principal le pasen cosas, supere obstáculos, sufra. Yo sé que se trata de una historia de fantasía, pero aún así no deberías apoyarte tanto en el Deus Ex Machina. Lo admito, me encantaron las partes con el anchancho y el lari lari. Ese bar con estatuas decapitadas de santos e inundándose de cerveza es simplemente mágico. Si se trata de enfoques, a ver no hubiera sido mejor como película de terror. En resumen, Loaiza es efectivo como director, pero como guionista es artificioso y superficial. Lo mejor, el vestuario, el maquillaje, el diseño de producción. Lo peor, la actuación de Paolo Vargas, la banda sonora y la trama es más pobre de lo que se esperaba. Parece que Averno va a ser el filme más sobrevalorado del año 2018 en Bolivia.